¿Por qué demonios tardaste tanto? Digamos que era un infierno el súper. Cenamos con altas personalidades esta noche. Con altos como tú, seguro. Esta lista es más larga que la infancia de Heidi. ¿Excusas? ¿Compraste todo lo malo malísimo que te encargué? Que sí, pesado. ¿Juanete de murciélago? Sí. ¿Espuma de alborrana de ñu? Sí. ¿Lombrices de culo en gelatina? No, solo les quedaban en aceite. Joder, virutas de chili picante que te cagas. Eso lo he mangado. ¿Sobaco al aroma de funcionario? Sí. ¿Papel higiénico para culito delicadito? Sí, hijo, sí. ¿Le trajiste el laxante de ciruelas de oferta en tamaño familiar? No, apáñate con supositorios. ¿Cortaste las manos a la cajera? Las necesitan los códigos de barra. Es igual pinta de puta madre. Nuestros invitados quedarán encantados de postre que has pillado. Muesli. Muesli. Mierda, 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 mierda. El muesli no tiene nada de malo malísimo. Igual sí, si el muesli pesa 50 kilos. ¿Cómo coño vas a dar muesli a los cuatro jinetes del apocalipsis? ¿Soy un gigante del mal? Sí, claro. Siempre que te compares con una hormiga. ¡Au!